¿Qué significa identificarse? Confundir la realidad de sí mismo con las cosas que uno vive, con las cosas que a uno le suceden y con lo que uno siente y piensa. O sea, es la gran confusión que tenemos. Nuestra vida es una sucesión de experiencias e intercambios con el ambiente en las que se movilizan estos niveles que estuvimos viendo de fuerza, de afectividad y de inteligencia. O sea que la relación con el mundo provoca en nosotros una serie continua de movimientos interiores, llamados psíquicos, y cada uno de ellos tiene su razón de ser. Pero nosotros no vivimos solo su importancia, sino que nos vivimos a nosotros como si fuéramos este mismo movimiento, este mismo fenómeno. Las experiencias desagradables en el terreno de las relaciones personales pueden producirnos malestar, tristeza, enfado, etc. Y uno las vive como si uno fuera esa irritación o ese enfado que siente. Lo mismo ocurre cuando algo nos sale bien, le damos la importancia, ¿no?, que aquello me da ante los demás o ante mí mismo, me produce como una euforia. Entonces yo creo ser esa euforia, creo ser esa satisfacción, y me valoro superlativamente a mí mismo. Después, aquel hecho pasa, va a venir otro suceso, luego otro y luego otro. Así me doy cuenta de que lo que creía ser en un momento dado no es cierto. y puedo creer que soy otra cosa, ¿no? Es como creerme que ahora soy la mejor y después soy la peor. Bien. Todas las cosas que vivo, como mi realidad, desaparecen, pasan. Pero en cada situación nueva yo me identifico otra vez, sin darme cuenta de que vivo una posición falsa. ya que estoy prestando, es como que le prestara mi identidad a la situación. Aunque yo pueda identificarme con muchas cosas, todas las identificaciones parten de una identificación original, que es la identificación con la idea que tengo de mí, con mis cualidades, mis defectos, esa idea de yo, ¿no? Esa yo idea que se llama Antonio Blay. Entonces, cuando alguien me critica, esta crítica se siente como opuesta a esa idea que yo tengo de mí. ¿No? En realidad, están criticando a una idea que va en contra de otra idea. Pero como yo estoy identificando con esa idea de mí, entonces vivo esa crítica como si yo estuviese siendo atacado. O sea, como dice este Miguel Ruiz, me lo tomo personal. por esto, la crítica, ¿no? La dificultad, el fracaso, el desengaño, me producen todos estos disgustos, estos bajones de ánimo, de moral, porque los vivo como si yo fuese menos, como si yo estuviera lesionado, herido. Esta es la identificación primordial, la idea que tengo de mí. Y luego esta identificación, la ensancho, la extiendo a todas las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo siento, que yo vivo. Cualquier hecho desagradable en contra de estas cosas me va a causar dolor, enfado, depresión. Así que tenemos que recapacitar un poco y ver qué poco sentido tiene esto de pasar de una identificación a otra, que es lo que hacemos continuamente, ¿no? Esto me impone el enfrentarme al problema y decirme si yo en un momento dado creo ser aquella idea, aquella situación, aquel éxito, aquel personaje que estoy representando y luego esto pasa y veo que luego yo juego a hacer otra cosa, ¿no tiene todo esto un carácter artificial falso? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo realmente? Porque mientras yo no descubra quién soy yo estaré creyendo ser otra cosa y estaré totalmente pendiente de lo que le ocurra a esa otra cosa con la que me confundo. me fundo me fundo con la cosa ¿qué cosa? Y ahora creo ser esa cosa. Entonces para que uno pueda descubrir lo que es primero tiene que descubrir todo lo que no es es más fácil un cuerpo que no es lo mismo ser el cuerpo que tener un cuerpo el cuerpo es algo que yo poseo es un medio que me sirve para expresarme para actuar físicamente pero este cuerpo está sujeto a una serie de variaciones y a través de los años va cambiando todo ¿no? me voy viniendo más viejo me pongo más gordo más flaco no sé qué pero yo sigo siendo yo por mucho que mi cuerpo cambie yo sigo teniendo la misma noción de mí mismo por más que yo ahora tenga 50 sigo teniendo la misma noción que cuando tenía no sé 10 años yo sé que soy el mismo sujeto pero el cuerpo es otro ha cambiado ¿no? entonces yo no soy este cuerpo el cuerpo es algo que pasa se transforma y yo el sujeto es el que le estoy dando vida y animando el cuerpo el cuerpo me sirve de instrumento para expresarme pero yo no soy el cuerpo cuando estoy enfermo no soy yo el que está enfermo es el cuerpo en este caso todos nos sentimos como si fuéramos menos me siento enfermo ya me siento menos me siento limitado débil todo es a causa de esta identificación pero cuando consigo desidentificarme desprenderme de esta noción de que yo soy el cuerpo y puedo sentirme a mí mismo aparte del cuerpo aunque dentro del cuerpo entonces todo lo puedo manejar mucho mejor y me puedo recuperar hasta de una enfermedad pero al estar confundido con el cuerpo cuando este está mal yo creo estar mal si mi cuerpo está disminuido yo creo ser menos y entonces la mente la afectividad se crispan sobre este malestar o deficiencia y esta crispación ¿qué hace? prolonga o agrava la dolencia física otra cosa que no soy yo no soy mis sentimientos y mis emociones todo esto que nosotros llamamos sentimientos y emociones la euforia la tristeza el rechazo el resentimiento toda esa gama afectiva son cosas que yo siento que poseo que vivo pero yo como sujeto no soy ninguna de esas cosas que vivo sino que son cosas que pasan a través de mí porque yo permanezco y las emociones se van sigo siendo el mismo antes y después entonces las cosas que yo siento pasan tanto las agradables como las desagradables las elevadas como las inferiores esto no le añade ni le quita nada a mi profundidad al sujeto profundo que yo soy yo tengo sentimientos yo vivo emociones pero yo que las vive es en todo momento distinto a la cosa vivida pero ocurre que yo creo ser en un momento sentimiento en otro miedo en otra ilusión en otra pasión y porque creo ser ilusión no deseo me voy a sentir desilusionado o frustrado si yo aprendiera a descubrir mi verdadera identidad y a vivir en esa realidad del yo entonces yo viviría todos mis sentimientos pero no quedaría afectado por ellos los sentimientos estarían igualmente porque es natural que existan pero al no confundirme con ellos yo mantendría una serenidad y una capacidad de manejo y de control sobre las situaciones disfrutaría más debido a que no estoy identificada sería más auténtico viviría mi propia identidad otra cosa que no soy yo no soy mi mente ni tampoco soy mis pensamientos la mente debido a los pensamientos tiene movimientos pero yo no soy los movimientos de mi mente mi mente piensa constantemente maneja imágenes idea labora juicios por más que pasen muchos pensamientos yo siempre sigo siendo el mismo soy el que está detrás de los pensamientos y precisamente porque no soy ninguno de los pensamientos puedo seguir pensando y puedo dejar de pensar y seguir siendo el mismo pensemos en los pensamientos que pensamos a diario hoy pienso ni siquiera hoy vamos a decir ahora pienso qué lindo qué es el mar por decir algo dentro de cinco minutos estoy diciendo que no el mar no es lindo las montañas son lindas son pensamientos que pasan pero yo no soy eso ahora cuando mis pensamientos tienen una vinculación con el pensamiento básico de mí mismo o sea mi yo idea mis pensamientos están enganchados a mi idea de yo entonces yo otra vez me confundo me fundo con mis pensamientos y aparece lo que llamamos preocupaciones obsesiones y eso se transforma en lo más importante y estoy todo el día pensando en eso pensándome un pensamiento solo es una representación de algo en realidad no es ninguna cosa en sí es como una fotografía fíjense que todos son imágenes mis pensamientos son imágenes yo pienso árbol y se me representa la imagen la fotografía de un árbol así sucede con nuestra vida van sucediendo las escenas unas tras otras pero como yo creo que estoy adentro de la película de la escena me confundo entonces sufro creo que es real ahora si yo sé que es una película voy a observar pasar las escenas porque sé que son pasajeras transitorias pero como estoy identificado con esas imágenes ya sea la mía la de otros seres que yo llamo mi marido mi perro mi hijo no yo vivo aquello como si fuera muy real como si se tratara de mí mismo en lugar de ser una cosa mía una cosa mía el cuerpo en realidad es una cosa mía que van a hacer con mi cuerpo cuando yo me muera hay gente que está muy preocupada compra lugares en los cementerios para que lo pongan ahí hasta tiene pensado que le van a escribir en la lápida no es cosa mía bien cuando yo tengo por ejemplo un traje ¿no? me compro un bueno si soy hombre me compro un traje si soy mujer me compro un vestido y resulta que el vestido se me mancha se me rompe qué problema no es una cosa mía aunque también es cierto que hay personas ¿no? que sienten como que se les manchó su propio yo en vez del vestido pero alguien que está centrado y ha madurado un poco puede manejar eso sin ningún problema ¿no? se cambia el traje limpia la mancha no sé y pasa otra cosa mariposa no queda anclado en el vestido en la mancha la cosa sería el objeto el sujeto no es la cosa el sujeto es el sujeto o sea es ese lo digo acá atrás porque ese es que yo soy lo que ocurre con nuestros pensamientos con nuestras emociones y con nuestras sensaciones físicas es muy parecido a lo del vestido un vestido un vehículo de expresión mi cuerpo mi afectividad mi mente son importantísimos pero son instrumentos no son yo yo no soy ninguna de las cosas que se puede que puede ver o sentir o pensar yo no puedo ser nada que sea un objeto para mi conciencia porque yo estoy al otro extremo de la conciencia yo soy el sujeto que ve el que ve el que vive no soy el objeto percibido o sea la cosa yo soy el que no se mueve yo soy un centro de conciencia inmóvil alrededor del cual va desfilando todo pero como yo me confundo y me identifico con cada cosa que va desfilando me fatigo mucho me agoto me canso si yo pudiera desprenderme ¿no? miren como la garrapata vieron que la garrapata se agarra así me puedo desprender de esa identificación con cada cosa que ocurre dentro o fuera de mí yo tendría una vida extraordinaria sería libre de todas las cosas que me oprimen que me preocupan que me obsesionan que me hacen vivir encogido a la defensiva yo me daría cuenta de que este yo verdadero es el verdadero sujeto de cada acto que vivo en cada momento y no puede ser afectado por nada pase lo que pase yo seguiré siendo yo en mi profundidad conmigo 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 Gracias.